¿Eugenio Derbez le retira todo el apoyo y se enfrenta a Mauricio Ockman? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Mientras Aislin Derbez y Mauricio Ockman estaban bien, parecía ser que todo en la familia era miel sobre hojuelas. Todo era dicha, felicidad, amor, corazones, bombones y demás. Pero una vez que el suegro, Eugenio Derbez, se enteró que Mauricio Ockman ya no quería nada con Aislin Derbez, este definitivamente le retiró todo su apoyo, pues le quiere dejar bien en claro que con su hijita preciosa, nadie se mete. Hace unos días, Mauricio Ockman y Aislin Derbez nos revelaron la tremenda noticia de que iban a terminar su relación de pareja. Ambos lo mencionaron en sus cuentas de Instagram, haciéndonos ver que ellos iban a frenar su relación amorosa, esto para fortalecer su amistad. Y es que de acuerdo con el canal de YouTube Chacaleo, Eugenio Derbez no está nada contento con esto. Mauricio Ockman empezó así como que a tener su carrera hace relativamente muy poco. Y es que fue hasta que se unió al clan de los Derbez, que él empezó a obtener papeles aquí, papeles allá. Y dicen que esto fue gracias a que Eugenio Derbez, pues por ahí metió mano negra. Y es que antes de 2013, Mauricio únicamente había aparecido en telenovelas, pues así como que medio chafillas. Pero nomás empezó a andar con Aislin Derbez y nombre, el nepotismo de los Derbez se vio bastante obvio. Y es que ya lo hemos visto a lo largo de la carrera de todos sus hijos, empezando tan solo con la familia pelucha. ¿En cuántos capítulos no vimos a sus hijos? Al igual que la programación de XH Derbez, en todos lados aparecían ellos. Y pues en este caso, obviamente su chiquita preciosa ya con marido, pues le iba a dar chance. Y es que después de casarse con Aislin Derbez, el nombre Mauricio Ockman empezó a sonar bastante. Y es que después de este matrimonio, Mauricio obtuvo un papel en tres películas, cosa que no había pasado antes. ¿Coincidencia? No lo creo. Y es que a ver, sería una falta de respeto para Aislin, que todavía que el tipo dice, ¿sabes qué? Pues ya no queremos andar, nos vamos a dar nuestro espacio completamente grande. Que el papá todavía tuviera relación alguna y diciéndole, pues te recomiendo que hables con este director, te van a dar una película, te van a dar una telenovela. Yo creo que Aislin se volvería loca con esto y no se lo perdonaría a su papá. Es por ejemplo cuando tú empiezas a tener novio. Le platicas a tus papás cómo es él, cómo te trata y de repente se enojan. Tú vas con tus papás y les platicas que él es un desgraciado, que es un hijo de tal por cual, que se lo lleve la que la trajo y demás. Obviamente en ese momento tus papás pues van a agarrar un resentimiento, porque obviamente ellos te van a apoyar a ti. En cuanto tú te contentes con tu noviecito, pues tus papás van a seguir con ese resentimiento, porque ellos no saben que ya te contentaste con él. Así que en este caso, ¿ustedes creen que de plano Eugenio Derbez no vio cómo Aislin Derbez estaba sufriendo al terminar su relación con Mauricio? ¡Claro que sí! Además dígame, ¿a quién creen que va a apoyar más Eugenio Derbez? ¿Mauricio Ackman o a su pequeña hijita querida Aislin Derbez? Y es que el medio de comunicación Los Ángeles Time anunció que Aislin Derbez y Mauricio Ackman vendieron su propiedad. Así es, ese nidito de amor donde estaban viviendo desde hace unos 3 años, adiós bye, muchas gracias, se vendió. Pero no se preocupen, tampoco crean que la vendieron así nada más por remate. Esta propiedad la vendieron en 1.195.000 dólares. Y es que se menciona que definitivamente todo el clan Derbez, a pesar de que Aislin y Mauricio se sigan demostrando ese amor en redes sociales, los demás definitivamente ya no quieren saber nada de Mauricio. Para ellos ya es como un cero a la izquierda, un ex más. Y es que hasta ahora el que ya empieza a verse las apretadas es Mauricio. Y es que últimamente que ha aparecido en las redes sociales, pues ya se ve como que medio acabadón. La verdad se ve como de esas películas en las que la persona a la que terminan cortando, cae en una total depresión, come helado, chocolate, sube de peso, ya no se maquilla, se deja el cabello pues sucio. Hace cuenta que estamos viendo a Mauricio. Y es que imagínense, de un momento a otro no solo perdiste a la familia, sino que también perdiste muchísimas oportunidades de trabajo. Y es que por ahora el panorama de Mauricio en Estados Unidos no se ve del todo bien. Hasta ahora el actor por sí mismo no ha logrado nada, excepto por un par de pues narcoseries, a las cuales mencionó que de hecho ya no está interesado en participar nunca más. En cuanto a México, Mauricio Ockman va a intentar regresar a Televisa, a ver si pues la hacen algún cachito en alguna que otra telenovela. Pero yo creo que va a estar bastante difícil. Porque si de por sí Eugenio Derbez lo ayudó a subir, va a estar bastante difícil que él se mantenga aquí. Por lo cual dicen que Eugenio Derbez lo va a bajar bastante a donde estaba. Y es que agregan que Eugenio Derbez definitivamente no le va a perdonar las lágrimas que le provocó a su chiquilla divina, preciosa. Es como dicen, bueno, los niños pues aguantan más, soportan un poquito más, pero que le hagan eso a tu hijita. Híjole Mauricio, aguas, cuídate las espaldas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que la carrera de Mauricio Ockman definitivamente tuvo algo que ver con las influencias que tuvo Eugenio Derbez en su momento? ¿Y crees que ahora después de la ruptura con Aislin Derbez, la carrera de Mauricio Ockman definitivamente se vaya a la basura? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, subimos videos todos los días. Nos vemos muy pronto, bye.